Nunca imaginé que volvería a caer en esta soledad Nunca imaginé que volvería a perder y la volví a jugar No la vi venir, estaba tan tranquilo Debo darme cuenta que volví a caer en este mismo abismo Nunca imaginé que en mi debilidad te volverías más fuerte Nunca imaginé que en esta depresión me hicieras más valiente No la vi venir, estaba distraído Me faltó enfocarme en medio de la prueba y ser más precavido Y lo que nunca imaginé que volvieras a buscarme Que en medio de la nada tu favor vino a encontrarme Y lo que nunca imaginé que fuera tan importante Lo dejaste todo en casa para salir a salvarme Yo no sé cómo apagarte, solo queda enamorarte Jesús y entregarte el corazón Nunca imaginé que en mi debilidad me volverías más fuerte Y nunca imaginé que en esta depresión me hicieras más valiente No la vi venir, estaba distraído Me faltó enfocarme en medio de la prueba y ser más precavido Y lo que nunca imaginé que volvieras a buscarme Y lo que nunca imaginé que en medio de la nada tu favor vino a alcanzarme Y lo que nunca imaginé que fuera tan importante Lo dejaste todo en casa para salir a salvarme Yo no sé cómo apagarte, solo queda enamorarte Jesús, Jesús Jamás pensé que vinieras por mí, jamás pensé otra vez tras de mí Tú siempre estás para mostrarme que me amas y te mueres por mí Jamás pensé que vinieras por mí, jamás pensé otra vez tras de mí Tú siempre estás para mostrarme que me amas Y yo nunca imaginé que volvieras a buscarme Que en medio de la nada tu favor vino a alcanzarme ¡Viva! 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 Y lo que nunca imaginé Y lo que nunca imaginé Es que volvieras a buscarme Que en medio de la nada Tu favor vino a alcanzarme Y lo que nunca imaginé Yo fuera tan importante Lo dejaste todo en casa Para salir a salvarte Y yo no sé cómo apagarte Solo quiero enamorarte Jesús Y entregarte Entregarte el corazón ¡Ohh! 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 Gracias.